Chaje con mis limas que tienen valle, en la triple flontera estilera valle, poesía misionera para vos, valle, y anden bae te, valle. Hoy galera más una vez, bismu y poesía pra vos, enozcándote con palabras je, entrando tu inconsciencia en un sapuete. Como una yarara en la yugular, te inyecto el veneno literal, si estás de Cyprus y el señor Ayala, tombando un Tere, alas va la cala. En el medio del monte, la selva su encanto, por eso te canto, Cheroha es un tanto, Pallé intentando aliviar tu llanto. Que bajen los santos, si es que son tantos, y ayuden a mi pensamiento. Que el fierro de Martín dispare ideas y aclare mi entendimiento. Chaje con mis limas que tienen valle, en la triple flontera estilera valle, poesía misionera para vos, valle, y anden bae te, valle. Poesía trabajada, rima arquitectada, puliendo letras en el litoral, microfón y caneta katana. Levanta las manos, aleja el mal, a lo consciente, estimulando mentes, ahora las palabras son mágicas y ardientes. Si me recinto, hay alguien que me rete, intelectualmente, saco mi machete. Hablo como rezo, rapeo, me elevo, ya no me estreso. Y sin lírica ya vimos, no a progreso, estamos entendidos en todo con meso. Ya tratando a tierra colorada, cultura misturada, noche empayazada, no invento nada. Como un chamán, necesito viejas palabras, poesía, legaria, mantra contra. Chaje con mis limas que tienen valle, en la triple flontera estilera valle, poesía misionera para vos, valle, y anden bae te, valle. Horacio me guía en el mato, Ramón, Vicente, cantan los encantos, en Guaypara, me habla Roa Basto, mensajes magistrales rescato. Brasil, Vinicius Jim Moraes, y entre los simicis, Hollow to Freestyle. El Paraná, el Hilo Azul, el Uruguay, son los cielos y el amor que viaja, hacia el más allá, veloz como Ñacana. Te doy mi palabra, dijo rapero, en la primera, hablaba con el canoero. Apareció el yací y tiramos un cestero, atacamos con un lírica a los yapuceros. Espíritu de la selva, me iluminan en la guerra, tan esfero de las rimas y la escuela. Parido y malcriado en la triple frontera, diseñando rap, escrituras y vela. Chaque con mis rimas que tienen valle, en la triple frontera, diseñando rap, escrituras y vela. Parido y malcriado en la triple frontera, diseñando rap, escrituras y vela. Parido y malcriado en la triple frontera, diseñando rap, escrituras y vela. Parido y malcriado en la guerra, tan esfero de las rimas y vela. Badge! 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 Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que passa e a dança, e a baila solapa. Doncelo Fleticeira, na selva missioneira, bonita loira, linda morena, pequena flor, que flor de um baracujá, cunheta Iporá. O teu amor inspira meu cantar, heredera de Iemanjá, te picará como jarará. Me mirou, se acercou, serviu e me besou, la curepa me gustou, te compó, te compó, te compó, te compó, la curepa te compó. Garota Curepa, esa es el son, garota Curepa, suegue sangue y pón, garota Curepa, esa es el son, garota Curepa, suegue sangue y pón. Garota Curepa, ayer te hice pa'yer, para saber, si con mi canto tu cariño lograré. Pluma de cabure y unos mates te se ven, contigo la flor quemé, y esperaré, hasta saber si mi hechizo tiene poder. Va a suceder, le tengo fe, tiene pa'yer. Garota Curepa, esa es el son, garota Curepa, suegue sangue y pón, garota Curepa, suegue sangue y pón, garota Curepa, suegue sangue y pón. Veja, 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 guayna sereia, dama señorita, avanzando en la areia. Baila, baila, no, te quita vergoña, mueve la guayna y también mueve la doña. Tu boca me hace cantar, yo diruporá, mi corazón no se le atira Me hace sentir, eres la flor de mi nombre Mis serenatas para ti, cunhata y Xero hay ru, ru, ru Xero hay ru, ru, ru Olhem el jeitínio de ella, danza Olhem el jeitínio de ella, anda Olhem el jeitínio de ella, enrola Olhem el jeitínio de ella, xero Xero hay ru, ru, ru. ¡Suscríbete al canal! 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 Otros se asustaron y quedaron por ahí, de pronto vi que estaba en un lugar hechizado como si a otra dimensión hubiera entrado Duendes, hadas, saltos y cascada, visiones, tierra empallesada Y me tentaron, me hablaron, me relajé, me rescaté que no eran malos, había que estar tranquilo Son más peligrosos los seres humanos, la noche cayó, el bombero llegó, luna llena, un oído se escuchó También al más gritar, algunos se agitan en la luz, otros en la oscuridad Hay que respirar, dejar hablar, a los sentidos percibir, a los aliados hacerse amigo, nada para amar si querés vivir Sobre misterios y tierra colorada queda mucho por decir, hay tesoros enterrados, ¿quién los va a descubrir? Deja, tu cuerpo y tu mente pueden descubrir, cosas diferentes, antepasados, etes eminentes, que no se apodere lo consciente Dame chichinha, otra realidad, y muy tu tiempo una cidade, ahora encuentro un animal Lo divino está en la tierra, la verdad es natural, la lechuza observa, calma, para defenderte no necesitas armas Tan solo una mirada, mágicas plegarias, cambiar el miedo por respeto, medida necesaria La víbora no muerde si respeta su presencia milenaria Desde Guri, escucho leyendas asombrosas, algunas son hermosas, otras no tanto, no se asuste, aquí mi engaño es santo Guaralmente transmitidos, bla, paíte habiterá, chiripaña, no antepasado, que con la madre tierra estaban conectados O guía face, yo volteé, fue longa viaje, mas me encontré, no se si me perseguí, o fue el elixir Todavía escucho algo así, y recuerdo a esos seres extraños que conocí Por eso digo, por si no sabes, que en esa región está El Paye Rojo río, verde tierra del Yaguareté La magia te envuelve aunque no la puedas ver Por eso digo, por si no sabes Que en esta región es el pa'yer Rojo río, verde tierra del Yaguareté La magia te envuelve aunque no la puedas ver Por eso digo, por si no sabes Que en esta región es el pa'yer Rojo río, verde tierra del Yaguareté La magia te envuelve aunque no la puedas ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.